Luego de asegurar que el rescate a balazos de un reo del Hospital Regional de Uruapan fue un hecho aislado, José Antonio Mata Hernández, director de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud Estatal, recalcó que no se solicitará el blindaje de nosocomios en zonas consideradas de alto riesgo en el estado. No, sin blindaje, sería total en el estado nada más, pero la seguridad que ha existido exclusivamente, sin ningún tipo de blindajes. ¿Un hecho aislado entonces? Es un hecho aislado, de fin. En entrevista, Mata Hernández dijo que la Secretaría de Salud cuenta con protocolos de seguridad con elementos pagados por la propia dependencia, pero destacó que un hecho inesperado como el de la noche del jueves rebasa la capacidad de respuesta. Con las propias seguridades con las que ya teníamos, la verdad que son pagadas por la propia Secretaría. Localmente se está fortaleciendo el aspecto de seguridad con lo ya establecido, pero cuando sean estas circunstancias inesperadas, pues sí, la verdad es que no hay la capacidad. El también exsecretario de Salud en el estado, dijo que durante la madrugada, el director y subdirector del hospital de Uruapan estuvieron declarando sobre estos hechos y que será la Procuraduría de Justicia del estado quien emita una resolución conforme al resultado de la investigación. Para Quasar TV, Sandra Sainz